La Diputación activa una partida de ayudas de 150.000 euros para la equipación de los clubes de deporte base. La Diputación de Castellón activa la convocatoria de ayudas para la equipación de los clubes de deporte base de la provincia, cuyo presupuesto en 2020 es de 150.000 euros, un 50% superior a los 100.000 euros del ejercicio anterior. Es una información ofrecida por la Diputada Provincial de Deportes Tania Baños, quien ha explicado que su departamento ha actuado con la máxima celeridad desde el pasado 1 de junio se reanudaron todos los plazos administrativos que habían quedado suspendidos con la entrada en vigor del estado de alarma. Al respecto, ha señalado que la Junta de Gobierno aprobará hoy una modificación de las bases, para que estas subvenciones se puedan resolver en tiempo y forma sin retrasos administrativos de ningún tipo. Tania Baños recuerda que las ayudas para el deporte base son una prioridad para el equipo de gobierno de la Diputación del Cambio, porque el deporte es salud y nuestra preocupación es que todo el mundo pueda practicarlo en igualdad de condiciones. También ha explicado que se han mejorado las bases respecto al 2019, incrementando sustancialmente la dotación presupuestaria para que nadie quede excluido e introduciendo un sistema de baremación objetiva, que pondrá fin a la injusticia de convocatorias anteriores en las que la prioridad era para aquellos que se presentaban antes la solicitud. Este año ha manifestado, habrá dinero para todos los clubes y nadie que cumpla los requisitos quedará al margen por solicitar la ayuda el último día del plazo oficial.